hola amigas cómo están espero que se encuentren muy 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 bien el día de hoy y pues bueno hoy estoy aquí con mi amiga erika hola cómo están hoy vamos a abrir nuestras bolsitas ipsy del mes de octubre y así es como vienen las bolsitas en color como un color vino y linda casi como el color de la pared pero no es arriba de la bolsa es más como parte de la tela como flores una rosa pero en un color de tipo de tiempo del mes de octubre de vampiro smoky y acá arriba tiene un vampiro miren un murciélago y bueno pues lo que trae adentro como siempre es esta tarjetita y pues ahí trae algún mensajito spellbound es el tema de este mes sí 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 yo también he de reírse pero las dos agarramos este de 20k que es un lápiz para los ojos es el 24 7 según que te dura mucho y estos son los colores que trae muchos son 14 colores bueno 41 colores y a mí me tocó lo que viene siendo el negro también sí el negro nos tocó y pues pues es un lápiz de muestra no es nada no es un sábado entero no es nada así es y pues es de larga duración y sucesivamente lo puedes hacerlo como lo está enseñando en la foto puedes oh sí puedes hacerte como una smokey con él so está bien uuuh bien cremoso eso no está seco como los otros delineadores así duro que te cala es water proof también resistente al agua quien quiere ir a meter esa garganta jajaja a ver la siguiente sería que es lo siguiente m no lo de dos mascarillas siempre vienen con dos mascarillas de papel o de She Mask o OK y a mí me tocó este un limpiador en polvo de papaya mmmm listo que no dice cómo usarlos qué buena ayuda no dice cómo usarlos o me imagino que me mojo la cara y me lo pongo como que la noche de la mano y el lomo no se va a tener que ir a la ala al website de ellos para ver cómo no es de hawai marcas a vencido pero interesante a la vez volve a ver Que es Que es esto Crematic Highlighter de Juicer Tu se Y yo agarre Un Una foundation De Make Up For Ever En el color Y335 Tiene marcado Esos son todos los tonos que tiene La base de Para la cara De la marca Make Up For Ever Ultra HD Y viene así una pruebita Así bien chiquita Como para 3 puestas Yo creo Que pesado es Porque ya sabes como Los Make Up For Ever tienen maquillaje Pesado Si Es un highlighter Como se dice highlighter en español Un este Brillador No Es un Highlighter se dice Iluminador Iluminador Está suavecito Como uno que Boom Es así como doradito Me cae bien Me cae bien Si Esa con las bronceas Que traigo Supuestamente Alguien Dijo Que no tienes que ponerte Lo aquí Lo hacia Al lado De aquí En el hueso En el hueso Pero no arriba Porque hay mucha gente Que se lo pone Así Aquí No Si Es aquí Abajito Pues aquí Para aquí Pero la gente Que no sabe No Pero hay gente Que aunque Es profesional He visto Que se los ponen Exactamente Acá No acá Pero aquí En esta parte Donde Queda brillando Como si fueran Luz Muy magnífica Ahora ¿Qué te lleva Aquí? Más o menos Es este Esta Rubor De la marca Essence Está bonito Mira Está suavecito Miren Esta algo Este Con brillito Brillosito No 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 Como Satinado Ajá Algo así Es de Tiene 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 Como Iluminador Pero A la vez No Un Iluminador Que te hace Está bonito El color Duraz Unito Me gusta Lo que yo Gané Sería Uno De Estos Que es Es De M&M Shadow Purple No Mitcha Mia Ay Quien sabe Lo que es Mitcha Mia Es un Pigment No Un Pigment Pero Está Cerrado No Es 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 de Es de lata, es de eso, de lata, de polvo suelto, polvo suelto, va a ser mucho cochinero, eso sí, a ver. Ach, I'm going to have to get this out, no se puede abrir. Oh my goodness. Ok, no tengo uñas. Es un montón. Ah, no se ve. Voy a hacer todo el bote y no se ve. Uh, está bonito. Es como gris, pero mira. Se ve morado. Se ve morado, miren. Oh, está bonito el color. Es el bote. Es como gris. ¿Se ve? Uh-huh. Wow. Está bonito. Interesante. Es como los de esos que están hoy en, ahorita la moda que salen como azul, rosita, morado. Oh, así de colores. De color. Mira, el video se ve como gris, pero si lo mueres a luz. Se ve, está bonito el color. Sí, sí. Y muy pretty. Yeah, perfecto. Ah, pero yo pensé que era gris. El look, también se ve como si fuera, like, bronce. Uh-huh. En la upside de la red. Oh, sí, bronceado. Yeah. Interesante. Está bonito así. Es que en polvos, no tiene como de esos que se tapan. Bueno, lo último que yo tengo es este. Dirty Little Secrets. Es una sombra en el color. Piso. Oh, my gosh. Bronced. Un color bronce. Como dorado oscuro, ¿no? Como bronce. Como bronce. Un bronceado. Se ve muy bonito. En el dedo se ven las cosas diferentes a cuando te lo pones en la mano. No, no se ve muy bonito. ¿Qué es esto? Se queda con esa luz, te veas. No se ve bien. Sí me gustó. Lo último paso que yo agarré sería esto, el Tarte Litter Sweat Proof Mascara, un rímel, un rímel, un rímel, ¿dónde está la cámara? No, está bien. ¿Color café? Interjante. Yo no acostumo a los colores café. Pero pues sí, ve. Si sirve, pues ni los que dije que no tiene que ser. Pues sí, chicas, eso es todo lo que recibimos en esta bolsita. Cinco productos, muestras para que los probemos y como les dije en el video anterior, y así te gustan, puedes comprar el full size, o sea, el producto. Esto ya en grande, así para que, por si no te gusta y ya lo compraste de grande, pues ya no tienes otra cosa que hacer que gastártelo, darlo, o tenerlo ahí arrejolado. So, pues sí, chicas, este, ya saben que se pueden suscribir a este Ipsy, cuesta 10 dólares, más el tax, y el envío es gratis. Así es que, se me hace bien por 10 dólares, y recibes cositas padres que puedes usar, y pues, si te gustan, como les dije, compran el full size. Así es que, este fue. A mí sí me gustó todo lo que me llegó. A mí también. Más en la sombra, me gusta la sombra porque, pues uno piensa en humo, dorado, color así dorado y gris, y salió morono. El highlighter también no es muy brillante, el alineador. Así es que, ahí están. Y ya saben si, cuando los review, cuando hacen una review. Las reseñas, cuando los ven. Si les gustan y no les gustan, ahí les dices. Ajá, y les dices, les pones ahí unas estrellitas, tienen todo, y pues, este, te dan puntos, y como acumulas puntos, pues puedes, este, agarrar unas cosas de las que vienen ahí, que te acabas con los puntos, y ya te lo mandan en la siguiente bolsita. Ok, así es que la siguiente bolsita es de noviembre, este, ya, no puedo esperar. Tienes que esperar un minuto. No podemos esperar. No podemos, ya. No faltan cuántas, dos semanas, más de dos semanas. Sí, tres semanas. Ay, la angustia de tener que esperar. Pero ya quiero ver qué nos mandan. Yo cambié mi perfil, le puse que no me mandaran ya cosas de, de, para limpiarme la cara. Ajá. Lo quité, para que ya no me estén mande y mande, porque como que mucho aburre. Mucho, sí. Yo también, ya tuve, ya tengo, el otro mes me mandaron un rime, el mes pasado creo que me mandaron el lineador, también, o el mes con este que pasó también, hace dos meses. So ya les dije, me gustan las nosqueras, pero no tanto, no tanto, porque ya tengo tantas, digo, nomás tengo dos ojos, no tengo cuatro ojos para estar poniéndome, poniéndome, tengo cuatro, pero no dos, nomás dos originalmente. Pues sí, así es que ustedes pueden cambiarle ahí, para que les manden así, variado y diferente. Y pues, nomás ahí. Esas siempre me gustan, porque esas sí no son, estas siempre te gustan, las usas todo el tiempo y te hacen, bueno, no es como el lineador o el rime que, pues nomás estás acumulando y acumulando y se secan al último. O que son pruebas, pero de todos modos. O si no te pones tanto rime. Bueno, bueno. Depende. Bueno, chicas, este, les dejo el link de la página de EPSI por si se quieren suscribir y pues ya saben que cualquier comentario, sugerencia o pregúntamela, déjense ver aquí abajito. Y yo les estaré contestando lo más rápido que yo pueda. Y pues, este, gracias por vernos una vez más y nos estaremos viendo en otro videíto. Dar un thumbs up también. Thumbs up. A ella, a ella. No olviden de suscribirse y darle un like. No un thumbs up, un like. Un like. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye. Y pues hoy vamos a abrir nuestras bolsitas EPSI del mes de... Sorry, sorry, sorry. I keep getting the same. Sorry, sorry. Yeah, yeah. It really helped me get here. Oh my God. You're ready to put that on the eye. Sorry. Okay. Y hoy vamos... It's gonna burn. Motherf... Shhh. 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 ¡Gracias!